bueno vamos a ver un tiro rápido sobre los picos caras sucias si tienes uno de estos pasquines o un loro atolero que son bastante parecidos en tamaño con textura y pico por así se lo siempre es una buena recomendación además de darles semillas de girasol que lo más común que les da a la gente es darles cacahuates lo que yo les suelo dar a cada sucia acá el cara sucia es el único con mis cacahuates porque es el único que tiene el pico para poder romper el cacahuate por lo tanto es una semilla muy buena y práctica para este tipo de oloros para mantenerlos entretenidos y para que sea un buen reto ya que la naturaleza con su pico más grueso y ancho pues comen semillas más grandes y más gruesas y más duras que los pericos verdes o los barbinaranjas que viven junto a él por lo tanto si tienes uno de estos un loro atolero pues siempre les recomiendo comprarles un par de aguacates para que se entretengan se alimenten bien y pues puedan usar este curioso pico que tienen dos caras sucias o los loros de este tamaño prácticamente lo tengo pero que tengan en cuenta eso como un buen tip si quieren mucho pues a su perico